¡Hey muy bien y tuve aquí! Sokoventando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con Call of Duty Mobile como estáis viendo y tenemos por fin un vídeo super esperado, el nerfeo de la ligera S36, todos los modelos vale, en este caso estoy en la versión de prueba ya sabéis que esto todavía no está aplicado a la versión global, estoy en el servidor de pruebas que bueno pues tengo que jugarlo desde el móvil vale, estoy jugando desde el táctil así que os voy a dejar dos gameplays con ella para que veáis que el nerfeo se nota bastante sobre todo lo que le han hecho es el tema del retroceso vale, las primeras balas diríamos 5 o 6 balas van como ante rectas, pero como ya empiezas a fallar balas o por lo que sea te vengan varios seguidos y te vas a seguir disparando o estén muy muy lejos y no eres capaz de matarle de esas balas rápidamente el arma se va muchísimo, se va para arriba, izquierda, derecha, izquierda, derecha, un poco abajo, izquierda otra vez arriba se va muchísimo, es totalmente aleatorio el retroceso creo, es muy difícil de controlar ahora y creo que es un cambio que le hacía falta así que en principio la gente va a dejar de campear un poco con ella va a seguir algunos de ellos porque como os digo sigue siendo un arma que mata rápido, que dispara rápido y el daño y la cadencia no han hecho prácticamente nada creo, lo único que he notado yo muchísimo es el tema del retroceso y bueno voy a dejar dos partidos de punto caliente, ya sabéis que aquí no hay rankez vale, en el servidor de pruebas están cerradas, así que me he puesto dos puntos calientes en diferentes mapas con distancias bastante grandes para que podáis ver un poquito como va de muy lejos la ligera y también como mata de cerca y todo eso así que nada gente, ya sabéis que aquí soy un poco pato como siempre con el táctil, así que disculpas pero creo que lo he hecho bastante bien, así que nada gente, espero que os guste porque la verdad creo que era una noticia muy muy esperada y por fin han emplorado la ligera, ya sabéis que esto en principio se aplicará a la temporada siguiente la número 4, creo que se va a llamar número 4 pero bueno chavales, espero que os mole, al lío vale compitrinos, vamos a darle caña, he puesto un punto caliente en firing range si veo que se alarga, que no creo, porque el punto caliente no suele durar mucho jugamos otra en otra mapa para probarla y podemos irlo gastando, que es un poco más grande si queréis porque yo lo que he notado con este arma es que ahora de lejos no es tan fácil matar de cerca sigue siendo buena, puede disparar muy rápido y el daño no lo han tocado pero sobre todo lo que más se nota es si haces full auto es decir, sin parar de disparar, lleva un ponedura incluso pero si haces full auto sin parar de disparar el arma se va muchísimo o sea, las primeras balas van a ir rectas prácticamente igual os diría las 5 primeras balas y a partir de ahí se empieza a mover una barbaridad a ver si lo podéis ver si dispara muchos seguidos no vienen por aquí, no están en el punto ¿veis como se empieza a ir para arriba un montón? la estoy controlando, todo lo que puedo pero aún así, ¿veis que tampoco? bueno, el coche me está pillando balas, pero tampoco mata una barbaridad no hay más, ¿no? vale debería recoger munición también de los cadáveres vamos a pegar esto aquí pues como se va, tío se mueve muchísimo luego cuando, si me saco la nuclear y tal cuando esté sin nadie cerca y todo eso os disparo una pared para que lo veáis lo estoy intentando encontrar con el dedo pero es súper complicado, tío o sea, las primeras balas veis, pum muerto del tirón pero como me salgan dos tíos a la vez tengo que dejar de disparar yo creo para matarlo, eh viene otro por aquí, ¿no? es que por aquí es un es el siguiente cuartel entonces, el siguiente punto, perdón entonces, me interesa mira, he congelado a ese me lo roban muerto por aquí viene uno vale vale el arma sigue matando bastante el problema es el recoil ¿veis? las primeras balas, recto o sea, no tengo que hacer prácticamente nada pero si me vienen dos o están un poco lejos o como tenga que que hacer full auto porque le fallo o lo que sea despídete, ¿sabes? por aquí nos venía uno el arma sigue matando muchísimo o sea, si tenéis la duda esa el arma sigue matando eh, mira pero ¿veis? bueno, ahí se me ha ido muchísimo el arma y encima me ha disparado no llevo temblor no sé si llama así en español vale, lo mata mira, sé que está súper lejos dispara un poquito eh, se me ha escapado pero ¿veis? no es como antes aunque yo tampoco es que tenga aquí la mejor puntería del mundo pero cuesta, eh cuesta darles oye, ¿por dónde vienen los enemigos, tío? por aquí atrás, ¿no? abrelo a V por allá ahora no me quiero meter mucho al punto que no quiero ganar la partida todavía no he recargado, lo sé pero vienen por medio ahora nacen por allá vienen por detrás qué cojones por aquí viene uno muerto voy a pillar esto ¿dónde están naciendo? ah, detrás mío vale bueno, los coches el peligro, ¿sabes? voy a tirar un coche pim ¿dónde vas? vaya pues para allá que vamos al final ganamos, eh con la tontería y ahí tenemos a uno en lo lejos mejor dejar de disparar y volver a disparar eh, otro más madre mía, tío cómo se va esta mierda ahora lo agradezco, eh o sea la gente buena va a seguir matando con ella pero fijaos cómo se mueve, tío que no es nada o sea, lleva empujadura, eh antes no hacía ni falta voy a tener que pillar balas por ahí oye, ¿este tío que está disparando y en el fondo ha muerto? no imposible, tío no le doy, eh está tan lejos que no le puedo enganchar, tío con el ratón a lo mejor sí que le doy pero está por aquí con esto sí espera, antes de nada mierda, he cogido la mochila con eh con el revólver ¿qué arma llevaba este tío? la AK ¿habrán tocado más armas? aparte de las que estamos probando y tal no tengo ni idea pero me es muy complicado pigarles de lejos os lo juro antes no se movía nada ahora sí ah, mira, sí, está vivo vale vamos a meter esto por aquí que pille en el punto me da un poco igual porque vamos ganando de sobra y me interesa intentar sacármela nuclear la putada es que me he quedado sin balas de la ligera pero bueno la acaba bastante bien sigo yendo bastante bien ahora cuando si consigo entrar aquí que he matado gente me pillo el las mochilitas voy a meter esto aquí saco esto hostia vale combi de arma otra vez please pensaba que lo habían matado eh what, ¿qué ha pasado? que lagazo estaba delante voy a tirar la nuclear estaba delante de él y me teletransporta al lateral ¿qué ha pasado? buen lagazo, ¿no? pensaba que lo habían matado tío bueno, ahí va la nuclear creo que ganamos ya no he dejado mochilas por aquí joder bueno, se mueve menos la AK yo creo que la 76 no digo más no hay broma porque me pegan a mí a mí no, ¿eh? vale, ganamos ya, ¿no? bum ¿dónde nacen? abajo otra vez y ganamos, chavales vamos a cambiar de mapa os digo no es broma se mueve muchísimo el arma o sea, hacen de caso que se mueve una barbaridad eh vale, pues voy a cambiar de mapa a ver qué tal bueno, aquí hay que ganar la nuclear ahí se mueve una barbaridad o sea, hacedme caso las primeras balas van muy rectas pero muchas veces de tan lejos muy complicado tenerle justo en el punto y darle las balas necesarias antes de que se empiece a ir el arma muchísimo maldita cámara que se desenfoca bueno, estamos por aquí de nuevo, chavales no sé si el game planter está enfocado a la cámara igual se ha desenfocado a mitad bueno, lo importante es el arma, ¿no? así que mi cara tampoco es que sea muy, muy importante voy a subir al top y desde aquí arriba a ver si podemos matar a gente de lejos quiero disparar en plan, ya hemos cumplido con la nuclear si me matan otra vez pues, o sea, en plan antes de la nuclear no pasa nada pero están en el punto también pelándose por allá voy a entrar oye, ¿sois bots o qué pasa? que nos matáis ahí, ahí hay otro estoy muy tocado como corro, ¿eh? qué velocidad con la ligera voy a preparar el siguiente ya sabéis que a mí me gusta mucho ser el que mueve los respawns así que voy a moverme al siguiente ya para empezar a matar desde aquí que cambie el respawn que todavía no lo ha cambiado ¿veis? primeras balas rectas o sea, no hay problema y a esa distancia sería lo ideal estaba viendo si me asomaba el otro pero no vale, cambio de spawn ya primeras balas bien no hay problema vale me vendrá alguno por aquí por medio espera, que hay uno rotundo por aquí, ¿no? por el fondo ese no me ha visto esos tienen ligera también bueno, tenemos el siguiente nosotros vendrán por aquí a ver Dios vale oye, ¿por qué? no hay nadie en el punto de mi equipo tengo que recargar que vienen más serán todos boticarios mis compañeros como empiezo a disparar mal esta es tú que lo vuelvo a apuntar bien si le centro bien de primeras a lo mejor lo mato que fijaos lo que cuesta bajar el arma que lleven puneduras señores tenemos uno detrás si además hay que asegurar esto que es el siguiente punto el arma por supuesto mata si les das si les das siguen naciendo aquí voy a aquí al siguiente a prepararlo de cerca sigue yendo bastante bien espera, que me viene otro por aquí Dios los primeros vale pero luego hostia estoy muy tocando yendo balas los primeros vale pero como venga otro empieza a fallar ya se jodió, ¿sabes? vale el de arriba está subiendo a por a por el hardpoint lo matan tenía uno por aquí en el lateral al final nunca ha tirado los cochecillos vale creo que me vienen por aquí espera, voy a poner el heclicin sí aquí viene uno muertísimo eh alguno más por medio o por aquí por el heclicin le voy a tirar el coche se puede tirar en cualquier sitio es lo bueno mira, sí que viene uno espérate voy a poner el heclicin bien y muertísimo si apunto de primeras bien no hay problema vamos moviéndonos al siguiente pom 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 eh me está esperando el perro tengo gente detrás ah me quedo bloqueado aquí gente eh nuclear otra vez ha sido rápida, eh ah me pusían creo no, no me puséis estoy tirando la nuclear dejadme saco la máquina boom 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 esta no hostia cuidado vale, ahora sí que lo he limpiado vamos a tomar el eh no, no, no me mates muérete 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 que no puedo disparar ahí, ahí, ahí eh, me han nacido detrás mierda vaya hombre me he matado pero el primer pepo no lo quería lanzar simplemente le he dado sin querer al disparar al girar la cámara es lo que tiene tener una pantalla de móvil que es muy pequeña ¿sabes? pero bueno es lo que hay tengo los botones prácticamente invisibles para que no os molesten en el gameplay eh quería tirar un walvan ahí bueno ahora que hemos sacado la nuclear estamos tranquilos quiero que veáis el retroceso real de este arma ¿vale? fijaos, voy a apuntar ahí mirad como se mueve estamos cerca, eh estamos disparando cerca es como súper aleatorio y sube muchísimo y luego es como súper complicado de controlar o sea es una barbaridad lo que cuesta controlarlo de hecho mirad un poco más lejos ese muro estás tú que si el tío hace heglitching le doy en la cabeza no estoy controlando nada normalmente cuando disparo intento entre la ayuda de tiro y mi dedo por lo menos intentar ¿sabes? darle las balas pero vamos que es complicado eh vale me voy a meter aquí yolo a esta distancia en principio no hay problema además bueno son bots pero tengo que tener cuidado de cerca porque son bastante letales como sabéis vale me voy a quedar bien en el punto y acabamos ya la partidita se ha alargado bastante eh que no tengo más pantalla me hace falta el giroscopio eh no lo tengo puesto otro más creo no viene de momento ¿no? estoy haciendo strafe como un enfermo voy a meter el coche porque creo que me están rodeando rey loring eh puto coche me ha hecho la vendida hijo de puta tío el coche me la ha liao vale ese que está ahí ni de broma ¿no? ese sí pero no sé opinión en los comentarios chavales yo la verdad es que creo que ha sido un buen cambio creo que es una de las cosas que le hacía falta esta ligera que se moviese más porque así la gente a ver puede que te maten de lejos pero tienen que apuntar muy bien y matarte rápido porque cuando empiecen a fallar o no te maten rápido tienen que dejar de disparar sí o sí porque si no es incontrolable así que nada chavales a mi lado de este me gusta favoritos suscribirse para más gente nos vemos adiós y